Esto pasaba en un podcast de Jordi Wild, de Wild Project, de especial de Navidad, donde hablaban de asuntos como la gordofobia y demás, pero en este tema, en este punto, hablan de la infidelidad, o de la fidelidad. ¿Qué ha pasado? Y fue Pablo Agonu hablando de la infidelidad, y me parece muy curioso lo que dice, ¿no? Y muy debatible y muy interesante. Dijo lo siguiente en un podcast, que es compatible ser infiel y tener pareja, siempre y cuando la persona que sea infiel sea lo suficientemente buena persona y afectivamente muy responsable como para que el otro no se entere. Es increíble, es verdad. En ese punto estamos ya, en ese punto de... no voy a hablar ni siquiera de valores todavía. En ese punto de falta de realidad, en ese punto de falta de pieza tierna, en ese punto de que todo lo decoramos a favor de lo que queramos defender. Vamos a adornarlo todo para que nuestro discurso tenga sentido. Entonces esta muchacha dice que tú puedes ser infiel siempre y cuando seas tan buena persona que seas capaz de que el otro no se entere. Te podía decir, hombre, ya que vas a ser infiel, pues al menos trata de que el otro no se entere. Que yo no compartiría esa postura, pero al menos no introduciría el término o el matiz de tienes que ser tan buena persona que hagas que el otro no se entere. Vamos a escuchar de nuevo esta parte. Afectivamente muy responsable, infiel, ser infiel y tener pareja. Siempre y cuando la persona que sea infiel sea lo suficientemente buena persona y afectivamente muy responsable como para que el otro no se entere. Es increíble, es verdad. O sea, lo repito. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo que dice... vale, eso me interesa. Lo que dice es que si tú tienes pareja y eres infiel, siempre y cuando te lo montes bien para que no se entere la otra persona... No está diciendo eso. Lo importante no es que esté diciendo que siempre y cuando te lo montes para que la otra persona no se entere, más o menos está bien. Está diciendo que relaciona, vincula, que la otra persona no se entere, que tú seas capaz de hacer que la otra persona no se entere, con que tú eres buena persona. Es decir, si tú eres buena persona, vas a poder lograr que la otra, que tu pareja, no se entere. No solamente dice siempre y cuando tú seas capaz de hacer que la otra persona sea ajena a la realidad. Es decir, no se entere de que te la estás gozando, te la estás montando con un montón de personas más. Sino que está diciendo que eso, que hacer que la otra persona no llegue a ser consciente, no tenga la verdad sobre la mesa, es síntoma de que tú, que eres la persona que perpetra la infidelidad, eres buena persona. O sea, eso es lo que a mí me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. No para que no se entere, es decir, o sea, yo nunca aceptaría una infidelidad. A nivel teórico puede ser tematible, pero una vez lo sé, que mi pareja ha estado con otra persona, me aceptaría. Y yo siempre tenía la broma con mi pareja de, si lo haces, hazlo tan bien que no se note. Porque al final tú puedes cometer... 11.100 es el Justin Bieber, ¿eh? ¿Ves? Es que tenemos que irlo... ...de conducta. Pero imagínate, se te va la olla un día, o tienes una ocasión que acabas estando con otra persona. Y tú sigues enamoradísimo de tu pareja. O sea, decirlo, en el fondo, es sacarte una carga de responsabilidad y pasar la pelota al otro. Es decir, yo no sé qué opináis. Yo creo que si tú estás enamoradísimo de tu pareja, o enamoradísima de tu pareja, no tienes una ocasión. Sino que se puede esperar de ti. Quiero decir, si tú me dices, no estoy muy enamorado de mi pareja, la cosa no va mal, en un momento de debilidad, en un momento en que la situación como pareja está debilitada, hace aguas por todas partes, y un día me pasa lo que me pase, te puedo llegar a comprar eso. Yo eso te lo puedo llegar a comprar. No es que yo diga que eso es lo que hay que aplicar en todas las relaciones, como bueno, este es el comodín que tenemos, no lo comparto, pero puedo llegar a entender eso. Si tú me dices, no estoy enamorado, yo te podría decir, hombre, pues ya que no estás enamorado, o enamorada, ponlo en conocimiento de tu pareja, y cada uno por su lado. Si no nos agarramos a esto de estabilidad, ¿no? De, uf, es que me da miedo perder a la pareja. No vaya a ser que esté equivocado, que luego su ausencia me dé a entender, o me haga ver que sí que estaba enamorado, o estas cosas que nos contamos, y que nos meten en berenjenales, en camisas, once varas, y que nos hacemos un lío y creamos Sodoma y Gomorra en una relación, simplemente porque no tenemos las pelotas para decir, oye, creo que no estoy enamorado de ti, o creo que es que mi compañera de trabajo, ya no solamente es que me pone, es que siento algo por ella, y en cualquier momento puede pasar algo, prefiero que lo dejemos aquí, por si pasa. Te puedo llegar a comprar eso. Pero si tú me dices, o si tú me quieres mantener el discurso, tú me quieres hacer entender que la realidad con tu pareja es que sí estás enamorado, pero has tenido un desliz, yo ahí por ahí no entro, pero no porque yo piense que tengo razón, es que yo no puedo, no está en mi ADN, ahora que está tan de moda decir, no está en su ADN. En mi ADN no cabe que si tú estás enamorado de tu mujer o de tu novia, tú me puedas decir a mí que has cometido el desliz de liarte con tu compañera de trabajo o con tu jefa o con tu secretaria o con tu secretario o con quien demonios sea, pero que estás enamorado. Porque a mí en ese momento lo que se me crea es un conflicto basado en la falta de confianza en ti. Si la persona que en teoría es a la que más quieres, a la que más adoras, de la que estás enamorado, si eres capaz de serle infiel aún estando enamorado, pues no sé cuál es tu nivel de enamoramiento, no sé cuál es tu escala de valores respecto al asunto, al concepto de estoy, a la asunción del enamoramiento. Estoy enamorado, para mí tiene unos patrones y tiene unas vinculaciones con cosas de valores. Si tú me dices que tu enamoramiento no se traduce en algo tan grande como para no ser capaz de meterte pues el pene en tus calzoncillos y que no eres capaz de no eres capaz de contener o de gestionar tus emociones o tu instinto o tu calentón aún estando enamorado, yo podré pensar ¿qué puedo esperar yo de ti? Como amigo, como socio, como amigo, una relación de amistad, ¿qué puedo esperar yo de una persona que tiene una pareja que en teoría es lo más importante de su vida pero que es capaz de serle infiel aún estando enamorado de la pareja? Eso es lo que a mí me hace ruido. Te lo comes, si no quieres cambiar de vida, si sigues enamorado y queriendo a tu pareja, yo es que preferiría que no me lo dijera. Pero es que eso, eso es la generación que tenemos ahora y esta mujer ya creo que tiene una edad, mínimo 35 para arriba, mínimo, y además bien atractiva que es y vaya bíceps tiene, por cierto, no sé si lo veis aquí pero tiene un bíceps la muchacha que te la... En fin, esta chica creo que es jugadora profesional de póker. Me parece que esta es la generación que hemos creado. Esta chica es de mi quinta, más o menos, de mi quinta. Ella lo que dice es si estás tan enamorado y no quieres cambiar de vida, mejor que no me lo cuentes. Si aún estás enamorado y quieres hacer tu vida, quieres seguir conmigo porque estás enamorado o enamorada pero tú quieres hacer tu vida, es decir, cuando se te caliente el asunto, cuando no puedas contener tus apetencias sexuales con platos fuera de la carta, pues no me lo cuentes. No, amiga, es que sabes qué pasa que lo que yo tengo bastante claro a día de hoy es que si yo estoy muy enamorado no quiero tener una vida alternativa y si la tengo es porque he llegado a un consenso con mi pareja y hemos decidido que, bueno, estamos en un punto de la relación en que necesitamos explorar otros horizontes. Yo no comparto esa forma de relación. A mí no me gusta el poliamor ni relaciones abiertas ni nada por el estilo. Me parece que eso es un pozo sin fondo y me parece que eso solamente trae problemas y me parece que eso solamente lo llevan a cabo personas que, bueno, no sé, es mi perspectiva. Igual los que me veis tenéis relaciones abiertas y vais a lugares de intercambio de parejas y todo lo demás. A mí no me gusta que nadie se zume a mi novia y no me pone a ver a otro tío. En fin, no lo quiero ni imaginar. No me gusta, sencillamente. Tú lo haces, perfecto. Pero que tú me digas si estás enamorado de mí, si estás enamorado de mí, tan enamorado de mí que no eres capaz de decirme adiós, voy a comprarte que tampoco seas capaz de mantener tu miembro en los calzoncillos o que tengas la capacidad de mantener las piernas cerraditas. Entonces lo queremos todo. Queremos la relación que tenemos, queremos tener nuestro amor idílico, fundado o infundado o lo que sea idealizado y seguir con ello, seguir con esa relación, pero también queremos darnos nuestros caprichos. Entonces, yo le digo a mi pareja estoy muy enamorado de ti, mi amor, pero fue un desliz. Insisto, yo prefiero que me digas no estoy enamorado de ti, no estoy enamorada de ti y pues como no estoy enamorado de ti en ese momento me dejé llevar y ya está. Prefiero eso a que me digan si estoy enamorado de ti y aún estando enamorado de ti soy capaz de hacer esto. Eso es lo que me parece grave. Eso es lo que me parece grave. A mí. A mí. Me parece grave que tú seas capaz de decirme a la cara que estás enamorada de mí y aún estando enamorada de mí eres capaz de hacer eso porque entonces entenderé que nuestra escala de valores respecto al enamoramiento no tiene nada que ver. El otro día sabría un debate, no sé dónde lo vi, que era ¿puedes estar con una persona que sea de izquierdas? Bueno, la política no tiene que entrar. Yo considero que es bien importante. Yo considero que es bien importante, de hecho es fundamental, para mí es un tema capital que tú tengas una pareja con la que compartas una ideología porque al final la ideología son valores. Al final todas las ideologías, todas las políticas tienen que ver con tu vida personal. Cuando te hablan del aborto tú tienes unas ideas respecto a eso. Cuando te hablan del matrimonio homosexual, cuando te hablan de cualquier asunto, al final es política y parece que es ajeno a tu vida, pero la política está fundamentada, está orientada hacia asuntos de la vida cotidiana de las personas. Porque si no, no tendría sentido que tú fueras a votar si no tuviera nada que ver contigo. Tanto tiene que ver contigo que creo que es fundamental que tú mantengas un mínimo camino paralelo con tu pareja respecto a temas políticos. Aquí pienso lo mismo. Yo necesito saber cuál es la escala de valores de mi pareja, necesito saber cuál es la escala de valores que qué valor le da a ella al concepto de enamoramiento para que yo sepa si hablamos el mismo idioma. Si no, ¿tu novia está enamorada de ti? Sí. ¿Y tú de ella? Sí. Ah, perfecto. ¿Estáis en el mismo punto? No. ¿Qué opina tu novia de estar enamorada? ¿Me entendéis? ¿Tu novia está enamorada de ti? Sí. ¿Y tú de ella? Sí. Ah, ¿estáis en el mismo punto? Bueno, lo que pasa es que ella tiene una forma de enamorarse que le permite acostarse con otras personas. Está enamorada, pero aún estando enamorada, ella es capaz de acostarse con otros. ¿Eso significa que esté igual de enamorada que yo? Bueno, a lo mejor sí, pero su escala de valores le dice que enamorarse no es algo tan grande, no supone un contrato, aunque sea verbal, de principios, de valores, de respeto mutuo, que le lleve a no mantener relaciones con otra persona. Entonces creo que es importante que se sepa de qué se está hablando y a veces no se habla por miedo a qué me va a decir. No vaya a ser que me rompan el corazón, no vaya a ser que no estemos en el mismo código, no vaya a ser que no estemos en la misma vibración. Pues amigo, si no estés en la misma vibración, pues mejor que te busques a otra o que te busques a otro. Porque si tú vas a contar que tu novio está enamorado de ti, pero para él el enamoramiento implica o da lugar o deja la puerta abierta a poder mantener relaciones con otros o con otras, pues chiqui, mira a ver cómo te sienta a ti eso, de bien o de mal. Si te sienta bien, pues genial. Si te sienta mal, no esperes a que te explote el artefacto en la carita. Claro, pero se trata de hacerlo correcto, de ser justo y de aceptar la responsabilidad. Sí, sí, pero yo sé que ha sido un error si yo lo estoy haciendo. Imagínate que yo lo hago cada semana, entonces tengo un problema. Pero si te pasa... No, 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 siempre y cuando, según esta teoría, siempre y cuando, es que además me gusta que sea lo suficientemente buena persona. Mi teoría es un poco diferente. además de ser infiel, eres mentiroso, porque estás haciendo dos, que una es engañar y la otra es mentira. La persona, ¿dónde has estado, cariño? He estado con Josebas. No, pero eso, a mí tampoco me parece bien si lo haces como patrón de conducta. Pero si te pasa una vez y te digo, o sea, si creo que no querrías que mi pareja me lo dijera. A ver, Leo. Somos pareja. Y estamos felizmente enamorados. ah, qué bonito. Sí, muy bonito. Y una vez, sin dejar de quererme ni gustarte ni de querer pasar la vida conmigo. Tengo un desliz. Sí, no me lo puto digas. Claro que sí. Bueno, a mí no. Si realmente es la persona que no, pero pues futuro novio mío, no me lo digas. O sea, esto es como lo de tener Jordan Peterson, que si no sabéis quién es, en sus libros, tiene un libro que se llama 12 reglas para la vida. Un antídoto contra el caos. Os invito a que si tenéis hijos, pareja o nada, lo leáis. Incluso si estáis solos en la vida metidos en una catacumba, metidos en una... en lo alto de una montaña con unos ermitaños, leedlo, porque es gloria pura. En uno de los capítulos te explica esto y te pone un ejemplo con un dragoncito. Y te dicen, tú tienes un dragón debajo de la cama y tu hijo te dice, mamá, hay un dragón debajo de la cama y tu hijo de vez en cuando le da de comer al dragón. Y el dragón va creciendo. Y tú piensas, ¿cómo va a haber un dragón debajo de la cama? El dragón es eso de lo que no se habla en la relación. Eso de lo que no se habla. Porque hay que discutir, estamos acostumbrados a lo de ponernos de perfil, ¿no? Es como, yo no me meto mejor ahí, bueno, no me incumbe, no me pronuncio al respecto, porque va a ser embarazoso, se va a poner la cosa tensa, mejor lo dejamos pasar y uno va dejando pasar cosas y pasar cosas. ¿Sabes? Esa típica persona que todo el mundo sabe que traga con todo y todo el mundo le tiene mucho cariño, sino porque creo que una persona que no pone pegas para nada y que no se pronuncia al respecto de nada, simplemente es que trata de agradar a todo el mundo y lo que tiene es un pánico enorme, latente, a tener un conflicto con alguien, a tener una situación de confrontación con otra persona. Entonces lo que dice es, como me supone tanto pánico, como me petrifica tanto la posibilidad de mantener una batalla dialéctica, aunque sea abierta, aunque sea de cinco minutos, o romper la relación con alguien por algo grave, lo que hago es tomar una filosofía de vida que se base en yo no voy a poner oposición a nada. Voy a sonreír a todo, todo me parece bien, y que se hable de mí como que soy la persona fácil de mantener como amiga, fácil de mantener en un círculo de amigos, porque sabes que digáis lo que digáis, elijáis lo que elijáis, ella va a decir que sí. Es muy fácil tener a una persona así cerca, pero planteate si a una persona así tú le cedes ciertos asuntos de valor, tú le cedes ciertas preguntas, tú le vas a preguntar a esa persona qué opinas sobre que tú estás pensando en ser lo infiel a tu persona, a tu pareja, si la persona te dice que sí a todo siempre y lo que tratas de agradarte, cómo a una persona así tú le puedes plantear una pregunta tan potente como oye, me pasa esto con mi compañera de trabajo, no sé si voy a ser capaz de controlarme, no sé qué hacer, cómo tú vas a recibir una respuesta a la altura de una persona que siempre trata de agradar a todo el mundo. Estamos en ese nivel tan arraigado ya a nuestra cabeza que es la de no queremos conflictos con nada, que lo que te dice Jordan Peterson en ese capítulo es que al final el dragón sale volando con la casa a cuestas y ya es imposible no prestarle atención porque es obvio que se está llevando la casa porque ya es que el dragón tiene que sacar las alas por las ventanas y además ya es imposible domar al dragón, ya es imposible dejar de alimentarlo o intentar fulminar al dragón. La has estado alimentando con la no acción, con no prestarle atención. El alimento del dragón es no prestar atención al dragón, es no hablar del asunto y seguramente que tú que me estás viendo sabes de lo que te estoy hablando y dices soy capaz de recordar alguna situación, alguna relación en la que por no hablar del tema la cosa al final, al final la cosa llama a tu puerta. Al final lo que está por suceder va a llamar a tu puerta, igual lo mantienes aislado un tiempo, igual lo mantienes un tiempo acallado, silenciado, pero si no le prestas atención y no pones remedio a lo que esté sucediendo al final eso va a llamar a tu puerta y puede llamar de diversas formas y una de las formas es que tu pareja te diga anoche fui infiel o te llevo siendo infiel tres meses. ¿Cómo ha sucedido? Pues porque lleváis cinco años, tres años, un año, meses alimentando un dragón que podría haberse dejado de alimentar simplemente sentándote a hablar con tu pareja. Yo no soy coach de parejas, ¿vale? No soy agente matrimonial ni nada de esto, pero bueno, me entendéis, ¿no? Y me parece muy bestia, no puedo dejar de mirar el bíceps a esta mujer, me parece muy bestia que alguien sea capaz de decir si tú estás enamorado de mí y una noche tú me quieres y sabes que te gusto y sabes que me quieres, sí, o sea, si te gusto, me quieres, me amas, soy la mujer de tu vida, ¿qué te lleva a no ser capaz de no acosarte con otra persona? Si me quieres, si me amas, si soy la mujer de tu vida o soy el hombre de tu vida, si quieres pasar el resto de tu vida conmigo, todo eso que parece tan grande a la hora de ponerlo en palabras, ¿cómo puede ser tan pequeño a la hora de permitirte ser capaz de mantener tus huevos en los calzoncillos? ¿Cómo puede ser capaz? ¿Cómo puede ser posible que unas palabras tan grandes, tan llenas de sentimiento, que a cualquiera que esté enamorado de una persona le encantará escuchar de esa persona y que digas, wow, increíble, me ha dicho mi novia que me ama, que está enamorada de mí, que soy el hombre con el que quiere pasar el resto de su vida, que soy el padre de sus hijos, que quiere... Pero dentro de cinco meses me cuenta que, fíjate, te he sido infiel, pero yo, oye, pero yo, oye, yo te amo, sigues siendo el hombre de mi vida, sigo queriendo que seas el padre de mis hijos, no lo sé, no sé qué opináis vosotros, contadme en comentarios vuestras andanzas estás tan enamorada de mí y eres capaz de ser infiel, entonces, alarma, alerta, alerta, alerta porque es que no me voy a fiar de ti ni como amiga, ni como amigo. Yo he roto relaciones con amigos por ser infieles de manera constante, ¿sabes? Estas personas que mantienen una doble vida, que no es un desliz ni siquiera, es de que salgo cada fin de semana y cada fin de semana hago mi vida, pero ya mi novia la quiero mucho, lo que pasa que bueno, al final también es... Me pasa, ¿no? Esta gente que dice es que me pasa, me pasa y no lo puedo controlar, pero yo la quiero mucho, y la quiero mucho y al día siguiente ves a tu amigo comerse a besos a la novia delante de ti y yo digo, yo no sé dónde meterme, no sé dónde esconderme, no sé cómo mirar a tu novia a la cara. Al día siguiente yo no sé cómo mirar a tu novia a la cara. No sé dónde meterme y no sé, o sea, es que ya la mirada de tu novia me siento como medio que me quiero esconder, me siento incómodo de que tú estés tan cómodo normalizando o haciendo como si nada hubiera pasado. Ella dice que, hombre, si no es regularmente no pasa nada, que si es una vez solamente mejor no me lo cuentes. Y entonces, ¿cómo se forja una relación? Cuando tú tienes un cadáver en el armario, la relación sigue adelante y lo dejas todo al azar de que en ningún momento tu pareja se vaya a enterar por otra fuente. A lo mejor tú no se lo cuentas, pero a lo mejor esa persona se ha encaprichado de ti, se ha enamorado de ti, con la que ha sido infiel y en algún momento llama a tu puerta el dragón y dice, hola, ¿qué tal? Hace dos años yo estuve con tu mujer y es que no la olvido o estuve con tu novio y es que no puedo olvidarme de él. ¿Cómo? ¿Esto es posible? Lo he mantenido en secreto. Yo no sé cómo se sostiene esto, la verdad. ...un acuerdo, pero si está hablado, pues mira. No, yo voy a desabrir las relaciones, ¿no? No, no, no. No, 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 digo, él dice, si está hablado, claro, imagínate que a lo mejor está hablado, mira, había un jugador de las que te voy a contar sin hablarle. Te voy a contar una historia. Había un señor de bronce que llegó a jugar en los judíos hace muchos años, era un tío muy crack, que estaba casado con una importante cantante rusa, él era ruso también, entonces estaban casados y tenían un acuerdo un poco curioso y no tenía derecho a quejarse, pero solo podía ser una al año. 28 de diciembre y el tío diciendo... No, no, es como un cupón, mira, cariño, voy a consumir el cupón antes. Y bueno, fue curioso porque aún no se hablaba tanto de relaciones abiertas y todo eso, claro, para mí esto no es una relación abierta, es una persona que acepta que una vez al año su pareja se desquite. ¿Esto lo permitirías? ¿Te gustaría? ¿Te gusta el concepto? Se desquite, es que ya los términos me parecen importantes, o sea, mi pareja, yo tengo que aceptar que mi pareja una vez al año se desquite. ¿Qué significa que se desquite? ¿Se tiene que desquitar de mí? ¿Tiene que drenar? O sea, yo genero presión, al final tú drenas presión, ¿no? La olla express por la válvula de escape drena la presión de la olla para que no explote. Entonces, se supone que yo soy el factor, el agente que genera presión sobre ti y para que tú no explotes yo tengo que darte el... o tenemos que llegar al consenso, al acuerdo de que tú una vez al año vas a ponerte la válvulita de escape o uno te va a poner a ti la válvulita de escape para que tú puedas drenar la presión que yo te genero. Entonces, ¿qué tipo de relación tenemos? ¿Para qué tenemos una relación? Si yo lo que te genero es una presión que necesitas incluso drenar en la cama de otra persona. Yo es que no... Igual estoy muy chapada de antigua, pero no puedo entenderlo. No te mola. No me gusta programar una vez al año. No quiero que seas infiel. Yo quiero... Yo somos pareja. Yo te meto la pirulina. Yo te meto la piru. Y lo he hecho fantásticamente bien. ¿Y somos pareja? Sí. Y piensa que te he engañado y no te he dicho nada. ¿Por qué? Y continúo con mi vida contigo tan tranquilo. ¿Tú te parece esto de buena persona? Que es un poco lo que decía. Si tú me conoces y sabes que yo preferiría no saberlo, sí. Pero entonces, ¿qué relación tenéis? O sea, quiero decir, si el código es este, yo entiendo lo que dice ella. Si tú me conoces a mí y sabes que yo prefiero no saber que me ha sido infiel, pero entonces, ¿qué tipo de acuerdo es ese? O ese acuerdo, ¿qué tipo de relación está retratando? Tengo una mujer y yo sé que a mi mujer, si le soy infiel, ¿ella prefiere no saberlo? ¿Qué tipo de cadencia? ¿No? No sé si compartís esto conmigo, yo estoy muy loco. ¿Nos parece decadente? Yo entiendo que los placeres de la vida siempre nos seducen, siempre hay tentaciones, pero ¿no os parece decadente tener una relación? Y más si hay hijos de por medio. Oye, papá y mamá, bueno, es que hoy es 28 de diciembre y es que los 28 de diciembre tu madre se va a zumbar a otro para drenar, para desquitarse. ¿Cómo es esto, papá? ¿Para desquitarse de qué? De la presión que le genera la familia. Yo no sé hijo exactamente, pero es el acuerdo que tenemos. ¿Y mañana podemos ir al cine? No, porque mañana me toca a mí desquitarme. O sea, mi padre y mi madre se desquitan el uno del otro. ¿Y qué hacen mi padre y mi madre juntos entonces? No entiendo yo. O sea, este tipo de relación yo no la comprendo. No digo que esté mal, igual está perfecta y soy yo el que las quiere llevar de otra manera y soy yo el equivocado, pero no puedo entrar en este tipo de códigos. O sea, es de buena persona eso. Si es conmigo, sí, porque yo prefiero no saberlo. Vale. O sea, eso es de... Fíjate ya lo que llamamos buena persona. Buena persona es que yo te oculte la verdad. Yo puedo entender que si tienes una pareja, sucede algo así y finalmente se acaba la relación, digo, ¿eh? ¿Para qué vas a ir a decirle oye, que sepas que yo te fui infiel? Pues hombre, ¿sabes qué? Es que no me hace falta ni saberlo ya. ¿Para qué me cuentas esto ahora? Si ya ni estamos... Si ya hemos hecho nuestras vidas. ¿Qué necesidad de generar, ¿no? Salvo que te pese mucho y que sigáis todavía evaluando si volver o no volver y creo que si vais a volver o no volver, es bueno que la verdad esté en la mesa. Oye, mira, si estamos pensando en volver, que sepas que esto sucedió. ¿No? Esta mujer diría lo contrario. No, si estamos pensando en volver, precisamente, pero con falta de información. Con falta de información. Pues hombre, si tú quieres jugar al fútbol y tienes rotura de ligamentos cruzados, que es la peor lesión que puedes tener, en algún momento, el médico te dirá, vas a salir al campo, pero porque ya hemos visto que está todo en orden. No te va a decir, es que tienes otra cosa, es que el menisco tuyo no cura, bueno, da igual, tú salas al campo, es que se va a reventar la pierna ese jugador. Yo creo que si tú vuelves otra vez a una relación, ocultando todo lo que hizo que la relación se deteriorara y, por ejemplo, una infidelidad hace que se deteriore aunque no salga a la luz, desde mi punto de vista, si tú mantienes una relación con infidelidades que no salen a la luz, yo sé, yo sé, vamos, no me cabe ninguna duda de que eso te mina. Te mina. Te tiene que minar de alguna manera. No puede ser que tú mantengas una vida tan... Si no eres un psicópata, no hay ningún tipo de empatía, no te pesa nada la conciencia. Pensar he sido infiel, no se sabe, más o menos a lo mejor ya sospecha algo, yo tampoco sé si ya lo ves, ya empieza como la cabeza a proyectar, yo proyecto en mi pareja lo que yo hago, ya también entonces lo será. Entonces, ¿qué tipo de relación estamos teniendo? No nos conocemos, o sea, yo no sé quién duerme con esta mujer, no sé si utiliza preservativo, si no lo utiliza, supongo que sí, pero a lo mejor no, porque claro, si es un desliz que te hace transgredir nuestro acuerdo de pareja, aun estando enamorado, aun estando enamorada, ¿quién me dice a mí que en el calentón pues tu cabeza no es capaz tampoco de controlar que, oye, vamos a parar un momento y vamos a tomar precauciones, porque es que yo tengo una pareja con la que tengo sexo no ocasional, sino recurrente, espero que sea recurrente, sino imagínate. O sea, el acto de no decir que has sido infiel es de buena persona. Es que joder, depende de la relación, de tu relación, en mi caso, sí, porque sé que si me lo dices, imagínate, estamos felizmente enamorados y súper de hype en nuestro plan, si lo dices, vas a joder la relación, o sea, tú vas a joder la relación si lo dices, no si lo haces, si estamos en hype, es como, ya quiero decir, en el punto álgido, cuando tú estás con las maripositas, ya me contaréis, pero cuando vosotros estáis con las maripositas al principio, os apetece acostaros con alguien, pero a mí no me apetece ni mirar a nadie, cuando estás en ese momento de que todo es ella o todo es él, ¿quién le apetece estar? Otra cosa es que tengas una persona con la que te llevas bien, con la que más o menos hay feeling, que os reís, que tenéis buen sexo y aún así dices, bueno, todo bien, pero no estoy en ese punto de quererme comprometer exclusivamente, eso lo puedo llegar a entender, pero si estás en ese momento de hype, como dice ella, lo que te dice ella es, eres buena persona si no me lo cuentas porque así evitas que la relación se rompa, hombre, a lo mejor lo evitas, evitas que la relación se rompa si no lo haces, no si no me lo cuentas. Pero no puede ser, o sea, si realmente estáis enamorados y ha tenido un desliz que puede pasar en un momento dado, que no lo quieres saber, bueno, a mí que no me lo diga, a ti te lo diría, pero es que si estuviera enamorado de ti te lo diría, pero como está enamorado de ti, ¿no podrías estar enamorado de ahora mismo esta señora? ¿Quieres que ponga la máscara? ¡Ey, Jesucristo! Yo quiero la palabra de Jesús ahora mismo, quiero saber lo que Jesucristo me va a decir, ¿qué dice la Biblia de ser buena persona y ser infiel? Por favor, Jesucristo. Es que la Biblia todavía no está escrita. O sea, estaba escrito el Antiguo Testamento en mi época. Claro, el Antiguo Testamento lo tendrán que escribir cuando yo muera. Lo estamos escribiendo, es verdad. Igual yo he muerto, yo he recitado. No puede ir relacionado a eso, O sea, infiel, buena persona, quiero decir. Si yo estoy ahora preguntando. ¿Cómo que no? Que ya, automáticamente un infiel lo ves mala persona. Yo creo que no hay, yo lo que digo, yo lo que digo es para mí. Yo no sé si es mala persona, pero sí sé que es una persona débil. Si una persona en su ADN está la infidelidad, y dice, bueno, yo cada pareja que tengo, como ella dice, que una infidelidad más o menos pues es llevadera, entiendo que si tiene 10 parejas va a ser 10 veces infiel. Pues una persona que es infiel para mí es una persona débil. Una persona que no es capaz de manejar sus emociones y que las hormonas le pueden más que el presunto o el hipotético amor que dice tener por otra persona es una persona de la que yo no me fío. No sé si es mala persona, a lo mejor es buena persona, pero... Yo te dejo a mis hijos una noche para que los cuides si yo me voy al cine. No lo sé. A lo mejor esa noche también tienes un calentón y llamas a alguien a casa y llevas a alguien a casa y los desatiendes 10 minutos. No lo sé. No sé cuál es la escala de valores de una persona que es capaz de faltarle a la fidelidad o de faltar a la fidelidad de su relación con otra persona. Aun diciendo que está enamorada de esa persona. No sé si es mala persona, pero es una persona débil. Y para mí una persona débil de mentalidad, una persona que se deja llevar por sus emociones es una persona peligrosa. No sé si es mala persona, no sé si me explotaría la casa, si iría a mi casa a poner un artefacto explosivo por ser mala persona, pero es una persona débil que a lo mejor en algún momento sus emociones se sobreponen a sus deberes y deja el gas abierto y explota la casa. Entonces, al final lo que no quiero es que me reviente la casa por los aires. Me da igual si lo haces con mala intención o porque eres despistado debido a que tienes otros asuntos emocionales, hormonales que te hacen desatender tus deberes, tus responsabilidades. Es un acto de maldad. Eso sí. Pero no te convierte en mala persona. Es un egoísta. Pero yo lo que digo es no hay nada absolutamente... ¿Le ves lógica a la teoría de Paula Gono? Es el mayor disparate que he escuchado en este puto programa en tres años que llevo aquí. Que sinceramente lo pienso. Que creo que se expresó mal porque para mí son disparates. Son disparates. O sea, que te vendan como buena persona y afectivamente engañar y afectivamente responsable el hecho de engañar y mentir. Afectivamente responsable. Es que ese es otro concepto que he dejado pasar por alto. Afectivamente responsable. Tú eres afectivamente responsable cuando eres uno irresponsable a la hora de mantenerte el pene en los calzoncillos. Cuando eres afectivamente responsable es cuando después de no haber sido capaz de mantener tus atributos sexuales en su sitio, tú lo que haces es engañar en cubrir, silenciar la realidad. Ahí eres afectivamente responsable. No eres afectivamente responsable si evitas que suceda algo que te tenga que llevar a mentir. No, no, no. Eres afectivamente responsable cuando una vez que no has sido afectivamente responsable eres capaz de engañar a tu pareja. Ahí sí eres afectivamente responsable. Es de locos. Claro, hombre, yo no lo definiría así. Se ha expresado mal. Yo creo que esa expresión pero entiendo lo que quiero decir y es lo mismo que dices tú. Oye, ya que has tenido un desdip y que el ser humano quizás a lo mejor también lo que ella estaba intentando decir o habían hablado antes es que incluso a lo mejor no somos por naturaleza monógamos y que se puede entender una infidelidad en plan, mira, prefiero no enterarme corazón que no... los ojos que no ven que no tiene un siente, ¿no? Pero claro, para ti ella tiene razón. Para ti es un disparate. ¿Y para ti? Yo creo, yo personalmente por mi filosofía personal yo soy una persona fiel a mis principios y a las personas y creo que tener una infidelidad con alguien que confía en mí y que confía que no voy a hacer esto y no decírselo está mal. Es una cosa que está mal. Yo lo haría. Entiendo que ella dice que hacerlo en parte es egoísta porque estás haciendo algo que te alivia esa carga y guardártelo para ti. ¿Qué tanto que te puede aliviar? Te lo hace pasar. Eres egoísta si alivias tu carga. Si tú no piensas en el dolor que me vas a generar a mí al decírmelo eres egoísta. No eres egoísta por darte el placer y por darte el revolcón. Ahí no eres egoísta. Ahí no estás pensando solamente en ti. Ahí no estás pensando que igual si estás en una discoteca alguien lo grabe y me lo envíe a mí por un mensaje y yo lo vea y me revientes o me puedas romper el corazón. No, no. Eres egoísta si una vez que lo has hecho vienes y me lo cuentas para liberar tu conciencia. O sea, el que hace eso es para liberar su conciencia. No es porque diga preferiría no hacerlo preferiría no decirlo preferiría no confesar la infidelidad pero por principios en una escala de valores ya he transgredido algunos principios al ser infiel no voy a transgredirlos todos al mantener la infidelidad silenciada. No, eso es porque eres una persona egoísta. Una persona que no es egoísta lo que haría es callarse la boca y llevar su carga en privado. Sí, sí, una descarga. Pero, por otra parte yo optaría por decírselo porque creo que es lo más justo. Pero igual proyectas cómo te gustaría que te trataran a ti a cómo le gustaría a tu pareja ser tratada. O sea, estás mirando estás siendo egoísta en el sentido que estás proyectando tu manera de ser. Tú igual, con eso, tú imagínate que estás conmigo. Tú estás ahí con mucha gente. ¿Qué te pasa? No, y sabiendo lo que sabes ahora es el último ya. Sabiendo lo que sabes ahora ¿me lo dirías? Si tú me dices si pasa esto algún día no me lo digas yo no lo haría. No, no, pero es que nunca es como no hay que hablar no es un hablar Ahora todas tus parejas futuras saben lo que van a hacer. Mira, todas tus parejas te van a meter unos cuernos que parecerás te lo juro. Claro, claro. O sea, estará el visonte americano y leo. Tú fíjate qué manera de legitimar. Cualquiera que tenga esas carencias de autocontrol yo veo a esta chica esta chica y yo finalmente estamos juntos y digo, bueno, tengo el comodín del público. Yo voy a intentar que no surja pero si de repente alguien me gusta mucho y me quiero pegar el homenaje de mi vida estoy legitimado por ella sin siquiera tener que hablarlo para poderle ser infiel y no decírselo porque ella es una persona que prefiere no saberlo. Ella te llama a ti egoísta si se lo dices pero yo lo que te podría llamar a ti amiga es cobarde. Eres una persona cobarde. Eres una persona que no se quiere enfrentar a la realidad para que no se rompa la pareja. ¿No te parece que la pareja está rota cuando tú sales de tu cama para irte a calentar la cama de otro? ¿Te parece que la pareja se rompe cuando te cuentan que se han ido a calentarle a otro? Ahí se rompe la pareja. Cuando te lo dicen no cuando está en otra cama no lo entiendo. ¡Póntelos! ¿Sabes por qué no? Porque es lo de dame alas para volar y ratones para quedarme. Creo que es un buen momento. Sí, ponte los cuerdos. Pues ¿sabes qué? Creo que esto de verdad lo digo, ¿eh? Creo que dando este... Yo recibiendo este mensaje me apetece... Si fuera mi pareja el que me lo dice me sentiría con cero ganas de ir a folletear por ahí a hacer real. Mira, mira. Ahora... ¿Cómo, cómo? Que siendo yo la... Si yo estoy con una persona que me dice oye, lo mismo que digo yo ¿sabes? Que no me entere ¿sabes? Porque si estamos bien... No, no se está enterando a ver. Imagínate que soy yo la que está con una persona que me dice lo mismo que digo yo en plan, si algún día tal... No me lo digas. A mí eso no me haría tener más ganas. Al revés, seguramente. No, no, no. Para nada, para nada. Por eso digo que iros a la mierda que mis novios me van a ser fieles. ¿Por qué al revés? ¿Y por qué ahora se hace la digna? Y no, mis novios me van a ser fieles. Yo no quiero que me salen fieles. Pero si son infieles si uno tiene clara su escala de valores pues uno tiene que decir yo por aquí no paso. ¿No? O bueno, yo por aquí no paso pero si sucede no me lo cuentes. Para poder pasar. ¿Para poder pasar? Yo no bebo alcohol pero hombre si por lo que sea tú quieres que beba alcohol y te vas a empeñar en que lo beba no me cuentes que lleva alcohol la cerveza. Dime que sin alcohol. No, a mí cuéntame la verdad. Ya que me vas a engañar cuéntame oye mira, ¿sabes qué? Quería que te emborracharas conmigo para estar más contentos y te pelle una cerveza con alcohol. No, no me lo cuentes mejor. Prefiero embriagarme. Prefiero asumir que tú no eres capaz de llevar a cabo lo que hemos establecido por contrato que es seamos fiel el uno al otro. Mejor no me lo cuentes. Insisto, no lo entiendo. Pero si algún día no lo son por casualidades de la vida que se sentirán con menos mala conciencia. No te van a decir nada porque ya has dicho que no me digan nada. Menos que no vean el podcast. Pero bueno, tú les pasas el clip cuando... Tú me dices y ya se lo paso. A ver, yo sinceramente creo que es un disparate. Creo que o se has pensado mal o si piensas así. No entiendo mucho el pensamiento. Aquí no estoy de acuerdo. Yo creo, Leo, que yo he sido muy infiel en una época y me arrepiento mucho y eran actos de mala persona y lo eran y eran comportamientos súper egoístas y si encima mientes ya es dos por uno. Es decir, una relación a no ser que sea abierta, a no ser que esté pactada. Se basa en la sinceridad y en el respeto y se basa también en el compromiso. En el momento en el que tú te vas follando a otros... Que no te vas follando, te pasa una vez. Te pasa una vez, pero hay una cosa que es básica que es la confianza y la sinceridad. En el momento en el que tú... Entonces, ella que plantea. Ella te dice, mira, mi amor, si tú una vez te zumbas a otra no me lo cuentes, si te zumbas a una segunda ahí cuéntamelo. ¿Por qué? Si son los mismos términos. Yo estoy muy enamorado de ti, mi amor, todavía. Pero me ha vuelto a pasar. Entonces, ¿por qué la primera vez? No, pero la segunda sí. ¿Entendéis? Es como que... Yo creo que en un contrato si está todo claro, está todo claro. Si ya hay matices, si no están claras las cláusulas, al final cada uno las interpreta como quiere. Como Pedro Sánchez con la amnistía. Si no están claras las cláusulas, pues uno dice, no, pero es que aquí hay un matiz, este es lo que me decía eso. No, no, no. Si tú haces esto, pasa... O sea, en una empresa, en un sistema, o donde... En una empresa en la que hay un sistema, un empleado tiene que saber, o una parte del equipo directivo, un miembro del equipo directivo tiene que saber que si sucede A, como consecuencia, aparece B. No puede ser que hoy, si sucede A, aparezca B y mañana si sucede A, aparezca C, porque entonces la gente no sabe a qué atenerse. No se crea un sistema. Cuando no se crea un sistema, no fructifica nada. No hay beneficios de ningún tipo. En una relación es igual. Si uno no sabe lo que esperar de su pareja, porque lo que hoy está mal, o bien, si sucede otra vez, ya está mal, entonces depende, es por acumulación. Infidelidad es por acumulación. Tu padre y yo rompimos la relación, pero porque fue infiel de forma acumulativa. A la segunda vez, ahí sí le dejé. Y la primera vez, no, la primera vez le dije que no me lo contara. No sé cómo se establece una relación de esta manera. No sé cómo se puede forjar. Te has acostado con otra persona y siguiendo esta teoría no dices nada para no hacer daño estás rompiendo para mí una de las bases de la relación que es la sinceridad. Eso desaparece. Eso es lo que es. Es que, ¿sabéis lo que creo? Que sí, que sí, que en el fondo tienes un poco de razón. Lo que creo es que además que me gustaría un tipo de persona que no haría eso. No, no, no. El tipo de persona que va a ser mi pareja ya es alguien que es casi cero probable que le apetezca. Bueno, eso no lo sabe. Pero nunca conoces. ¿Quieres ponerle un anuncio a un aviso a la gente hermosa de que esté viendo esto? Leo quiere para ti. Que sea buena persona, que sea simpática. No, pero no, no sé. ¿Que tenga bimbinas? No, tampoco no sé. Eso no es importante. No, no es importante. No es, no, no es, para lo que has dicho, no es simpático. Que sea, que no engañe y que si lo hace que sea buena persona y que no me lo cuente. Bueno, yo para mí lo siento mucho, no tiene ningún sentido. Creo que lo peor que puedes hacer es engañar a alguien y no decirlo. Si te acaban pillando entonces se multiplica por 300 todo porque ya no solo es qué cabrón, me has engañado y encima me has estado mintiendo la puta cara. Qué mal lo has hecho que te he pillado. Y si un día os pasa esto y des... Claro, porque uno se lo plantea como que es una cosa esporádica y que la persona que es infiel nunca vuelve a ver a esa persona con la que ha sido infiel. Pero tú imagínate que Jordi está con esta chica que por cierto viene atractiva esta mujer y Jordi le es infiel con uno de los chicos porque Jordi es bisexual. Pero estos son amigos. Entonces, yo soy infiel con uno de los otros pongo este ejemplo porque están ahí juntos para que lo entendáis con el del Grinch con el que va vestido del Grinch. Jordi le es infiel con el Grinch y resulta que estos tipos todos los martes o todos los días que hagan el podcast quedan para hacer el podcast. Entonces, no es que te sea infiel y luego yo no vuelvo a ver al Grinch. Es que tú vas a ver al Grinch todos los días sin saber que yo he sido infiel con el Grinch. Y yo todos los días voy a hacer como que nada pasara. Imagínate si esta persona, si esta chica después se entera que lleva un año haciendo un podcast con el Grinch cuando el Grinch se hace un babalgronch. ¿Entendéis? Que es como enturbiarlo todo desde la base. En fin, creo que esto se dilata un poquito más. Yo os invito a que no os dilatéis con comida fuera de casa y que si queréis dilatarlos con comida fuera de casa pues mejor estad solos a la mesa y comed lo que os dé la gana pero no os comprometáis con nadie. Ese es mi punto de vista.